Estamos acá, como todos los años, haciendo esta colecta y visitando el Hospital Gutiérrez, que es tan querido en el barrio, en el barrio Hipódromo y en toda la ciudad. Así que bueno, vamos a darle un poquito de alegría a los niños que están aquí en el hospital, acompañados por los chicos de la Fundación Sumar también, que se han plegado a esta campaña y que hoy van a ser ellos un poco también los responsables de que los juguetes lleguen. Y en el día de mañana seguiremos recorriendo los barrios de la ciudad. Pese al calor, les decimos a nuestros amiguitos que nos esperen porque ahí vamos a estar. ¿Cuánto hace que venís con esta colecta solidaria aquí en Nuevo Gutiérrez? Y es el décimo tercer año consecutivo. Empezamos casi como una cosa de amigos y hoy, nada, nos pone muy felices estar acá. Nos emociona también, nos emociona. Sí, siempre obviamente es un momento lindo para aprovechar porque, bueno, una sonrisa por ahí al chico que no la están pasando de todo bien, ¿no? Una sonrisa para los chicos que no la están pasando bien, para los padres también, para los enfermeros, los médicos que hacen un gran trabajo en este hospital. Todos los años tratamos de llevar una alegría. Hoy vengo con mis dos amiguitos que van a quedar en la guardia, siempre a la guardia les queda algo. Y agradecerles también a ustedes porque sin ustedes esto no se podría realizar. La solidaridad de la gente ha sido impresionante y en el día de mañana vamos a volcar toda esa solidaridad en los barrios más humildes de la ciudad de La Plata. Y creemos que va a ser una jornada de Navidad estupenda. Bueno, ¿cuáles actividades van a estar realizando mañana? Mañana vamos a estar en dos hogares de Niño, en el barrio de Tolosa y Ringuelet. Algunos amigos estarán en Alto de San Lorenzo y terminaremos en el barrio El Churrasco con Papá Noel recorriendo sus calles. Queremos agradecer a todos, también a la municipalidad que nos donó golosinas, a la gente de distintas empresas que también donaron, en definitiva a todos, porque aquí no se trata de una ventaja ni de nada, sino de que los chicos tengan una sonrisa como todos los años. En particular mañana además el hecho de que anuncien una lluvia muy fuerte, puede ya ser una Navidad muy particular para que no la pasa bien o para que no tienen el mayor recurso, porque también genera una preocupación cuando llueve fuerte en la ciudad. Sí, sí, está anunciada una fuerte lluvia. Siempre que llueve en la ciudad empezamos a pensar en lo que vivimos. Pero también en lo que vivimos tiene que ver con esto, con la solidaridad. Con la solidaridad alplatense que siempre está a flor de piel, dispuesto a colaborar cuando las causas son nobles y son bellas. Así que por más que llueva mañana, Papá Noel va a seguir su recorrido porque viene del frío, del polo norte y no le tiene miedo a las condiciones climáticas.